Outfits colegial a 3, 2, 1 Bueno, estoy para cumplir tus deseos, bebé Segando, esto es muy de diablo Es una pija La música, la música ¡Vamos, Bariloche! ¡Bujando! ¡Chicas, cerramos el bypass! Son las 12 de la noche ¡Matu! ¡Qué frío! ¡Corran, corran! ¿Qué hay para abajonear? ¡Tancho! No, empanadas y pizza ¿De qué? ¿De carne? No, tengo idea ¡De carne! ¡Pedía demasiado, Violeta! Estamos yendo al hotel, a abajonear ¿Como buscar cámara, Matu? Chicos, suscríbanse al canal de Yolet ¡Bueno! Matu, te figuran, no siempre Chicos, suscríbanse al canal de Yolet Una vez este video, se la... No me van a censurar en YouTube, no puedo decir eso No, no, ok Pero más vale que no Hoy fuimos a Bypass, estuvo INCRE INCRE, porque le faltan el IBLE ¿Te cobran por decimas palabras? INCRE no ¿Te cobran por siglas? ¡Cállate un poco! Perdón Al principio no estuvo bueno O no No, cuando llegaron se ponía el Sosti en video, yo dije ¡No! ¿No les gustó el Shasta? ¿Cómo que no les gustó el Shasta? ¿Qué opinaron de la música del resto de la noche? Una pista Se fue muy buenísima Al final se puso muy bien Estuvo buenísima toda la noche, Matu Más a las 10 y media de la noche, no Si ahora viene el bajón y después siguen de joda En la próxima parte les mostramos como siguió la joda 12 y 40 Llegamos, son chicas, es menos de la 1 Acá vamos a llegar Vamos a ir a hacer algo porque son las 12 ¡PAL! ¡PAL! ¡Te estabas tranzando a alguien! ¡Ya! ¡Es muy una tranzada a alguien! Tutti Rosen me salió a la combi con la U10 ¡Ay! ¿Van al paralelo 41? ¡Sí, sí! En esta combi Estaban todos los de Delviso Empezaron chicas, no entienden Cantando la canción Queremos la pandeleta ¿Cómo son tetas? Juan en tetas Se abrió la camisa y salieron todos los botones volando Se quedaron tetas, literal Tenía más tetas que yo, boludo Una y media Acá estamos ¡Qué love! Son las 12 y no te voy a dormir Vos bajón ¡Es para mi love, boludo! ¡Chau! ¡Wendy! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! No te voy a mentir Esperando un sí Esperando un sí Esperando un dos Bonita Nos acabamos levantando El que me gusta no se cuento El voto de fe Bueno, ya desayunamos Están disfrutando el voto de fe ¡Chicas! ¡Eaaah! ¡Mira! ¡Sos sexto! Sí, la pista más alta de un mundo ¡Estamos epicadas! ¡Estamos epicadas! ¡Eaaah! 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 ¡Bari, bari, 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 looche! ¡Bari, bari, bari, looche! ¡Bari, bari, bari, looche! ¡Bari, bari, 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 bari! Oye, che, cuando no rompe la grasa ya Estamos esperando a que sean las 12 Y vamos a bajar a otro lugar Y ahí vamos a hacer la party Comiendo La que está mejor del mundo Pero el party de salida Pero todavía no... Sí, no Después Ahora continuamos conmigo Estamos comiendo Hace mucho frío La pista es a pobres ¡Está re picado! ¡Eaaah! 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 Tomo beni, ¡Estamos juntos! ¡Eaaah! ¡LAN! ¡Eaaah! 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 mil ochocientos metros maridorche необksi ¡Dicha rajada! ¡Qué maconjada! Un buen poco ¡Experience a format! Repetida, ¡GAguen! ¡Ahí sí! la nike en los colgantes con la qu меч ... la .. ... bueno 5 familia ¡ vamos para una gran toma! estamos de peninsula Estamos re locas Estuvo muy buena la fiesta Yo me cague de risa Y mira que no habia alcohol Nadie tenia alcohol Para mi fue lo mejor Son las 5 Tenemos hoy fiesta de 9 a 12 Así que llegamos Nos bañamos Té, pre y party Cuando no comemos Para que nadie caldíe Hacen un té Lo moví ayer Hoy es argentina Mi outfit es un vestido y el tuyo Una camiseta que cortamos Nosotras tomamos el té Y ahora en una hora nos vamos a fiesta Así que nos vamos a empezar a preparar Y alistar para de las paredes Hoy es argentina Re crudo Nosotras somos tu ramen Una botate Ey, este me llama Quien es el galo Bueno Esa Una radio Quiero el mas alto 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 No maquillamos Eso es un hijo Lo que te voy a hacer a mi Me quitaron y se me bajaron Esta sería la clara sin ojos Es igual a clara Te voy bien Esta cerrada Esta cerrada Estamos yendo Estamos ruidosos Te quieren jugar la cara Los brillos Manu que boliche la doy Rocket Rocket Cómo te duele la cola Tufel 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 Vamos arriba Vamos arriba 3 7 8 4 5 5 6 6 6 7 Son las dos y media, estamos yendo caminando al hotel que queda dos cuadras del gajón. Pasan 9 grados, creo. No, no, yo no puedo más, el fío, no puedo más. ¿Cómo le pasaste? Te va a pasar re bien, re bien, re bien, re bien. Hoy fue la mejor. Por ahora fue la mejor. El bonuchito es horrible. Me cagé de risa a la parte del Diego Maradona o la compañía San Suogol. Era tipo muy Maradona, igual esa parte de la noche, boluda. La parte de la bandera estaba colegresada ya. No, 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 hermano, corremos. No entiendo el esfero casi. Bueno, son las dos, las tres casi. Y ya me pasé a pillar, me tocó tomo el maquillaje y estamos tipo desde que volvimos a la fiesta. No, no, no. ¿A qué hora volvimos? Estamos tipo todos allá en el tipo... Porque llegamos y tipo había cosas de bajón, que tipo bajón en realidad es en otro hotel. Pero nosotros estamos separados y llegamos y había todas las cosas refinadas. No nos sacó daño, eso. Hola a todos, buen día. Hoy es domingo, ¿no? Domingo 19. Y nos estamos yendo a hacer rafting. Son las 9 de la mañana, tenemos una hora ahí. Yo no, nadie sabemos. Dice una hora y cuarto, otra cuarenta. De dónde ir rafting y volvemos. Y nos toca turno noche hoy. De 1 a 4, fluo. Me copa igual. Ayer estuvo re bueno. ¿Vos divertiste? ¿Tivertiste? Ah, sí, ayer. ¿Vos? Yo, ah, sí. Yo me re divertí. Pero me divertí mucho más en el de la tarde. Es que la música de la tarde y el ambiente y todo era mucho más buena. Y la música de las fiestas hay que admitir. No, no, chicos, no sé lo que es. Te dan un YouTube Power. Ay, no, la chica, se lo sale. Hola. Bueno, estos son viajes a... Bienvenidos a Grisú. Acá estamos. El rimador giro. Nosotras somos las porras. Lilia, estás re loca. Acá se cae el celular acá. Está rico, está que se cae el celular. Bueno, ay, ay, ay. No pude grabar nada porque nos remojamos. Esto es tuve que borrar el celu. Pero bueno, se bajaron. Ahora estamos volviendo al hotel. Vamos a hacer. Tenemos tarde libre. Que es medio paja porque no sabemos cómo se hacer. Estamos comiendo. Fuimos a la pileta. Y dije, bueno. Fuimos a la pileta. Era un horno, estaba climatizada. Y ahora tomamos un poco de sol y ahora vamos a tomar el té. Son diez y media. Nos acaban de hisopar para la vuelta. Y ya no estamos preparando. Hoy salimos doce y veinte. Y hoy es flúo. Outfit. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No ves que me esté muriendo. porque un ratito me recanso adhesión este nivel es otra cosa una dulce sensación sé que también quiere estamos yendo y el barrio se pasó recopado el bondi ojalá nunca termine el soleado que al final campeón no 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 no